En un plazo de tres semanas, la Secretaría de Movilidad hará público el listado de 15.822 conductores de taxis existente en la ciudad. El dato lo dio a conocer el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, al instalar la Comisión de Transparencia para la Modernización Integral de Taxis, a la que se invitó al Observatorio Ciudadano de Movilidad, a las asociaciones víctimas de violencia vial y por un transporte digno, quienes darán seguimiento a que el proceso de asignación de nuevas concesiones de taxis se haga en forma legal y justa. Sepúlveda Enríquez dijo que se hace una auditoría al padrón de taxistas y al de permisos y se cancelarán los que estén irregulares. No tendrá ninguna objeción, no ponderará nada en favor de quienes actualmente estén en la calle manejando un vehículo de taxi que haya sido mal e indebidamente otorgado y no va a importar en qué administración se haya otorgado, se van a cancelar, se van a recoger y se va a dar vista a la Contraloría en un principio para que mande llamar a cuentas a los funcionarios. Por su parte, Alberto Galarza, coordinador del Observatorio de Movilidad, aclaró que esa instancia no ha pugnado porque desaparezcan los taxis amarillos y se queden solo las empresas de redes de transporte. Por ello, quieren que se haga una norma de calidad. Parte de las recomendaciones que emitió el observatorio es para tener una norma de calidad en el sistema de taxis. Necesitamos saber cómo vamos a medir la calidad de este sistema para que puedan ser competitivos en lo que hoy es el mercado y, al final, el usuario que hemos ponderado en todas las recomendaciones del observatorio como el elemento más importante. Lo que sorprendió a los reporteros es que el Secretario de Movilidad informó que el registro estatal de taxis nunca se regularizó y que ahora comenzarán desde cero. Ese trabajo se había asignado a una empresa particular desde el año anterior. El Secretario de Movilidad aclaró que antes de dar cualquier permiso de taxi, el Instituto de Movilidad tendrá que hacer un estudio técnico en el que se defina cuántos nuevos taxis se requieren en la ciudad. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.